Chicos imagínenselo en el episodio de la semana pasada la muñeca voodoo de Alina comenzó a vivir su propia vida porque su ADN comenzó a mutar Y esta muñeca comenzó a controlar a Alina y tuvimos que diseccionarla para descubrir que salió mal En el proceso sacamos un montón de objetos extraños del muñeco voodoo pero al final logramos eliminar el ADN mutante de Alina Y después de eso el muñeco voodoo dejó de controlar a Alina Pero no termino ahí porque mi muñeco voodoo comenzó a mutar también y ahí es donde el nuevo episodio comienza Bruno, 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 Bruno Alina, mira el muñeco voodoo de William Bruno está comenzando a controlarme y ahora me pasará exactamente lo mismo Oye, puedo verte solo para que conce Oye, William Bruno, en tres horas podré controlarte por completo Eh, detente Bueno, Alina Escucha, tenemos que atraparlo Ahora, espera, necesitamos un plan sólido Menos mal que al menos extrajimos tu ADN de tu muñeco voodoo Y podemos aprovechar eso Porque mi muñeco voodoo, William Bruno, muñeco voodoo aún no es consciente de que los otros muñecos voodoo están desactivados Pero no funciona, así que estamos bien ¿Esperas que reaccione o qué? Bueno, porque quiero asegurarme de que no funcione Basta, ¿qué pasa si empieza a funcionar? No funciona Bueno, necesito un muñeco voodoo más El muñeco voodoo de Dima Chicos, esperaré aquí con ustedes Mi muñeca voodoo realmente no funciona Y tampoco el muñeco de Dima Alina, la tarea de hoy es atrapar al muñeco voodoo mío Y ver lo que hay dentro del muñeco voodoo, ¿verdad? Es interesante Alina, lo más importante es atrapar al muñeco voodoo de William Bruno antes de que me controle por completo Y luego sacarle mi ADN Escucha, mientras tenemos dos muñecos, tengo un plan para atrapar tu muñeco voodoo Ese es mi plan De todos modos Chicos, miren Alina, escucha también atentamente Es nuestro plan Bien, este es nuestro plan Hablemos de eso porque necesitamos que todos sepan Nosotros fingiremos que estos muñecos también están vivos y hablan frente al muñeco voodoo de William Bruno Así que ahora lo que vamos a hacer es poner pequeños parlantes dentro de ellos Para que realmente puedan hablar Trae las herramientas Bien Alina, mira, traje esto y es importante y gracias por las herramientas Pero lo más importante es esto, muchachos Esta es una vieja grabadora de radio Tiene lo que necesitamos Altavoces Está bien, necesito algún tipo de herramienta Espera Aquí, esto es lo que hay dentro de los parlantes y lo que puedes usar para transmitir ondas de sonido Tenemos que ponerlos en los muñecos voodoo Bueno, bueno, este va aquí Dentro del muñeco voodoo de Dima Es todo, ahora, estas muñecas pueden hablar con la ayuda de este micrófono bluetooth de aquí Dame un momento y déjame conectarme a los parlantes Parece que funciona Ahora mira como esto funciona Yo soy Dima Parece que algo anda mal con las frecuencias Déjame arreglar esto muy rápido Hola amigos, yo soy Dima Es perfecto ahora Y Alina, habla por Alina Tú hablas como Alina Hola, soy Alina Sí, todo funciona bien ahora Chicos, usaremos esto para ganarnos la confianza del muñeco voodoo de William Bruno Pondremos estos muñecos en el pasillo ahora Y comenzaremos a discutir algunos planes malvados Seguro que esto llamará la atención del muñeco voodoo de Bruno Lo atraparemos muy pronto ¿Y sabes cómo vamos a atraparlo? Ya lo verás Bien, eso es todo Hemos instalado nuestros muñecos voodoo Y ahora vamos a fingir que estamos hablando Y nosotros estaremos justo aquí detrás de la pared Hablaré por Dima Y yo hablaré por Alina Y después de atraer la atención del muñeco voodoo de Bruno Alina lo atrapará con la red Y después de que ella haga eso Pondré la muñeca en esta bolsa solo para asegurarme Bueno, eso suena como un plan Escucha, intentemos decir algunas malas palabras en el micrófono Bueno, déjame encenderlo Y comenzamos nuestro plan Muñeco voodoo de Alina, escucha ¿Qué tal si conquistamos este mundo juntos? Tengo un plan villano increíble, te sorprenderás Sí Dima, soy súper malvada Y tú eres el más malvado de todos los males que existen Y nos apoderaremos del mundo Sí, 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 si tan solo hubiera otro muñeco voodoo Entonces seríamos capaces de cumplir nuestros malvados planes con seguridad Somos villanos malvados Ojalá tuviéramos un compañero Bueno, bueno, bueno Parece que algo malo está pasando y sin mí Oh, oh, hola, hola Oigan, muñecos Puedo ayudarlos con su villanía por si acaso Estoy a punto de tomar posesión total del cuerpo de William Bruno Oh, eso es lo que necesitamos Tú eres el más fuerte Oh, únete a nuestro equipo, Bruno Sí, 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 sí Ven y únete a nosotros, de verdad No hay manera de que podamos hacerlo sin ti Wow, genial Entonces, ¿cuál es el plan después de todo? Eh, planeamos Atraparte ¡Vamos! ¡Vamos, Alina! ¡Vamos! ¡Rayos, corre detrás de él! ¡Vamos, Alina! ¡Deben que atraparlo! ¡Atráparlo con la red! ¡Vamos! ¡Ya casi! Escucha, voy por el otro lado ¡Ajá! ¡Te atrapé! ¡Ah! ¡Detengo! Alina, ponlo aquí Oye, William Bruno, ¿has olvidado que puedo controlarte? Estás a punto de hacer el ridículo ¡Vamos, repite conmigo! ¿Qué está sucediendo? Oye, déjame de hacer bailar así Bruno, detente ¡Te ves muy gracioso! ¡Deja de controlarme por el amor de Dios! Alina, ¿de qué te ríes? Atrapa a ese muñeco mientras yo bailo aquí ¡Cierto! Oye, suéltame Suéltame, déjame ir Vaya, lo hizo Bruno, date prisa ¡Se está liberando! ¡Dame la bolsa! ¡Vamos, vamos! Ponlo aquí en la bolsa ¡Se está escapando! ¡Es muy fuerte, Alina! ¡Dámelo, dámelo! ¡Déjame noquearlo! Creo que no se mueve Bruno, tú... ¿Qué pasa, Bruno? Oh, rayos, lo olvidé por completo El muñeco Voodoo está conectado a William Bruno Y ahora William Bruno tiene cero puntos de salud Que quedan en este momento Solo ustedes pueden salvarlo ¡Bruno! Sé cómo podemos hacerlo Ustedes, espectadores Que aún no se han suscrito a nuestro canal Tienen que hacerlo ahora mismo Presionen el botón rojo Pueden convertirlo en gris Y restaurar los puntos de salud de Bruno Ahora mismo Por favor, chicos Presionen el botón rojo Y restauren los puntos de salud de Bruno Y luego cobrará vida Oh, Dios mío Está realmente roto Por favor, chicos Presionen el botón rojo Ahora Oh, Alina Me dejaste atónito Oh, dame mi muñeco Voodoo aquí Bueno Oh, parece que está noqueado Pero tenemos que tener cuidado con él Vamos a llevarlo a la mesa de operaciones Y extraer tu ADN Sí Es todo, Alina Mira, el muñeco Voodoo no va a ninguna parte ahora Es como con tu muñeco Voodoo Cuando la amarramos con cinta adhesiva Ahora es confiable Te tengo malas noticias ¿Qué tipo de malas noticias? ¿Te acuerdas del elixir que hizo que la muñeca Voodoo no pudiera controlarme? ¿Te acuerdas? La que funciona durante una hora y corta la conexión entre el muñeco Voodoo y su dueño Sí, ese, exactamente ¡Dámelo aquí! Se acabó Entonces, ¿y qué hacemos ahora? ¿Qué vamos a hacer ahora con mi muñeco Voodoo? Está noqueado ahora, por supuesto Pero si ahora lo abrimos y lo dejamos así Entonces lo sentirás todo Por eso tengo que preparar otro urgentemente Dame un momento Me quedan algunos ingredientes aquí después de la última mezcla Lo haré ahora mismo Listo Espera aquí Y puedo ir contigo Quiero ver cómo haces eso Me vestí a propósito para no infectarme con esto Entonces, ¿puedo ir contigo o no? No puedes Aléjate, vamos Muévete Ah, está bien Pero hazlo rápido Porque si el muñeco se despierta ahora será nuestro fin Oh, mira, está mezclando algo Eso es química Está molando chispas Oh, eso es genial Realmente me gustaría aprender química para ser como Alina Pero ella nunca me deja mirar Realmente me gustaría aprender esos trucos Alina, ¿qué haces ahí? ¡Wow! Oh, creo que casi está listo Oh, bueno, déjame ver ¿Y bien? Está todo listo ¿Listo? Sí Entonces, ¿puede beberlo? No, no, no Son productos químicos No es para ti, es para la muñeca Bueno, inyectemos el elixir directamente en la muñeca ahora Espera, cinco segundos y podemos intentarlo Bruno, vamos a comprobarlo ¿Está viva o no? Bueno, ¿cómo vamos a probarlo? Es simple Ah, bueno, en realidad solo me asusté Pero en realidad él está noqueado Es todo, es todo Tranquila, tranquila Que es mi muñeco vudú De acuerdo, chicos Gracias, Alina Ahora podemos continuar con la cirugía Y finalmente Ver qué hay dentro de mi muñeco vudú Muy bien, comencemos la operación Espera, primero tienes que cronometrar exactamente una hora Que son 60 minutos De lo contrario, el efecto se va a desvanecer Y todo lo que hicimos con el muñeco vudú se reflejará en ti ¿Quieres decir que el suero de desactivación de muñecos vudú solo funciona una hora? Sí, empieza, vamos Oh, el tiempo empezó Esto es todo Durante este tiempo, muchachos Es muy importante extraer el ADN del muñeco vudú Que alguna vez una persona puso dentro de este muñeco vudú Y creo que fue Alina No, no fui yo Ah, ¿y quién quiso hacerme la broma del muñeco vudú? Dima también estaba ahí Probablemente fue él Y tal vez sea Dima Bueno, de todos modos Tenemos que entrar en el muñeco vudú ahora mismo Ahora estoy haciendo un corte limpio Aquí Escucha, ¿puedo ser la primera en ver lo que hay dentro? Espera, ahora tenemos que arreglar la sudadera Bueno, uno y dos Es todo Alina, he arreglado la sudadera ¿Puedes ver qué hay dentro? Hay algo grande ahí, no puedo alcanzarlo Tal vez sea mi ADN porque debe ser bastante poderoso Chicos, es un cuchillo Escucha Bruno, esto es raro ¿Qué hace un cuchillo tan aterrador dentro del muñeco vudú? Escucha Alina, antes que nada Es mi cuchillo, no el cuchillo del muñeco vudú Y no se usó para un crimen Yo lo usé para cortar champiñones Es mi cuchillo especial Lo usé para cortar champiñones sabrosos Y bueno, lo perdí Al menos de eso pensé Pero de hecho, mi muñeco vudú se lo robó Eso no cambia el hecho de que él podría haberlo usado para fines malvados Los únicos propósitos malvados que podría hacer con este cuchillo Era cortar hongos de otras personas En los jardines de otras personas Eso es de lo que es capaz ¿De verdad crees que los hongos crecen en los jardines? En el mío sí, en el suyo no sé Sigamos buscando Bien, necesito una herramienta Déjame tratar de sacar el ADN Oh rayos, debe estar aquí adentro Oh, creo que tengo algo Alina Es una llave Es realmente una especie de llave Muy pequeña No hay puertas tan pequeñas ¿Para qué la necesitamos? Bueno, yo creo que combinaría perfectamente Con la cerradura de tu puerta Que es de este tamaño No la necesitamos Tírala Escucha, yo sigo pensando que esta llave abre un cofre del tesoro ¿Y qué tesoro esperas encontrar así de pequeño? Bueno, un tesoro tan pequeño no será útil de todos modos ¿Qué más hay adentro? Déjame hacerlo, déjame hacerlo Escucha, creo que hay algo enorme aquí Sácalo, vamos, vamos Y si es del ADN, vamos Salina ¿Qué es eso? Es una especie de frasco Chicos, es un tarro marrón peludo Dame una cuchara ¿Para qué quieres una cuchara? ¿Cómo que para qué? Es para probar qué hay aquí adentro Bruno, ni siquiera la has olido Alina ¿Qué? Creo que es Nutella Pruébalo Realmente huele a Nutella Impresionante Chicos, aparentemente este muñeco budú es goloso Porque se come botas de Nutella y se los come enteros Está delicioso, solo tenemos que olvidar que estuvo dentro de ti Lo que sea y está, de todos modos está dentro de mí, ahora sí funciona Bien, escucha, se nos acaba el tiempo Tenemos que terminar lo que empezamos y encontrar lo que buscamos ¿Crees que puede haber algo más aterrador que un cuchillo? Mira, aquí seguro está mi ADN Y necesitamos sacarlo, de verdad Es muy importante Oh, Alina, mira Es una especie de botón que dice Top Secret ¿Qué es eso? Mira, parece chicle ¡Es un USB! Es una memoria USB Probablemente contenga los secretos del muñeco budú Necesitamos una laptop, rápido Siempre está conmigo Bueno, yo soy un hombre de negocios Así que mi MacBook siempre está conmigo Pero realmente fue útil ahora Porque estamos a punto de averiguarlo Espera, espera, espera ¿Qué pasa si hay secretos míos ahí? No quiero que sepan mis secretos No Si están tus secretos ahí es mejor Yo quiero conocerlos Oye, es peligroso No es peligroso Es interesante Solo imagina los secretos que podría esconder este muñeco budú Esta carpeta dice clasificado Pero yo no hago carpetas así Normalmente las llamo no mires Hay un video aquí Bien, vamos a ponerlo Realmente espero que este video no llegue a internet Pero en el caso de que me pierda Espero que llegue a internet Porque realmente me estoy perdiendo Y quiero que vean todo esto Si desaparezco Quiero que todos sepan Qué tipo de persona era realmente Estoy a punto de contar todos mis secretos Que he estado ocultando a todos mis suscriptores De todos mis otros amigos Si realmente desaparezco Y esto realmente puede suceder Entonces llámame usando mi número de teléfono Ahora mismo les diré el número Mi número de teléfono es Escucha atentamente Oh, es todo Escucha ¿Qué estás haciendo? No William Bruno Bueno, saldrá por el otro lado Es posible Pero no quiero que esa información Termine en internet Y se haga pública Esto no era para internet No era para una persona en particular William Bruno Por favor Muéstrame ese video A mí y a nuestros suscriptores Porque, bueno Ya sabemos que existe ese video Ese video Es de mi diario personal Que nadie más debería ver Bueno No quiero publicarlo ¿Sabes? Y no quiero mostrárselo a nadie Yo sé Cómo hacer Para convencerlo Es muy simple Chicos Si realmente quieren ver Este video secreto Como yo Entonces, por favor Tenemos que obtener 100 mil me gusta En este video Y luego William Bruno Se verá obligado A mostrarnos este video Cuando salga el USB Voy a conseguirlo Y veré el video Con ustedes Pero primero Tenemos que conseguir 100 mil me gusta Entonces lo haremos Y nada de peros Bueno Muy bien chicos Nos quedan 15 minutos Vamos Sigamos buscando ¿Qué hay ahí? ¿Qué pasa William? Mira Hay mucho algodón de azúcar Pruébalo El dulce o no Por alguna razón Siempre te hago caso Nunca volveré a probar Nada de lo que me des Oh Alina Mira ¿Son esas flores? Esas no son flores En absoluto Es solo un papel Con algunas burbujas Las flores Se ven diferentes ¿Está tratando De engañarnos O algo así? ¿Cree que somos tontos O qué? Espera un momento No son flores de verdad Son solo semillas De flores Son los hijos De las flores Que plantas en algún lugar Y se convierten En flores grandes Y bonitas Sabes Los hijos de los gatos Se parecen a los gatos Pero esto no parece Una flor en absoluto Escucha Probemos estas semillas E intentemos comerlas No, no, espera Hay que guardarlas mejor ¿Por aquí? Porque las plantaremos Y las cultivaremos Y tendremos flores Mira ¿Como en una granja? Sí ¿Qué soy para ti? ¿Por qué haces eso en mí? ¿Vas a cultivar Esas flores dentro de mí? No hay manera De que crezcan ahí Necesitamos agua Dámela ¿De dónde la sacaste? No me preguntes mejor ¿Y se supone Que deben crecer Justo aquí ahora? Bueno Ahora mismo no Pero creo que Wow Chicos Así es como funciona Son plantas De colores Crecerán Y se volverán hermosas ¡Es hermoso! ¡Wow! ¿Por qué las arrancaste? Aún no habían crecido Del todo Toma Es para ti Gracias Esto es agradable ¿Pero por qué? A mí también me gusta Dar regalos y eso ¿Y cómo se llaman Esos tulipanes? ¿Tienen un nombre o qué? No lo sé No lo sé Pero creo que los chicos Sí saben Miren con cuidado Tal vez estén familiarizados Con este tipo de flores Y puedan reconocerlas Entonces escríbanos En los comentarios Son margaritas No son margaritas Está bien De todos modos Realmente Nos estamos quedando Sin tiempo Vamos Sigamos trabajando ¿Qué estamos haciendo? Tenemos algunas cosas Serias que hacer Alina Toma Hazlo ahora Tal vez puedas Encontrar el ADN Oye Hay un candado aquí ¿Cómo que un candado? No lo sé William Bruno Está atascado Parece que esté Dando a luz A una caja O algo así ¿Qué es su ADN? Está adentro Es posible Es muy posible Que el ADN De este muñeco Budo Este escondido En una caja secreta Como esta Que no es fácil De abrir ¿Por qué eres tan inteligente? Su ADN Está en una caja Tan protegida Y yo la tenía Tirada por ahí Bueno yo Fui a la escuela A diferencia de otros Sabes Aquí es donde Esa llave que tiramos Hubiera sido útil El que tú botaste No me mires a mí Bueno ¿Y dónde está? Busca la llave Mira no está Por ningún lado Oh Alina Alina Sí ya veo Ya veo No es la llave Que están buscando Danos la llave Si es lo que necesitamos Puedes darnos la llave Por favor No te daré la llave ¿Pero qué tal Si giramos un poco? Bruno ¿Por qué repites Después de él? Él ya no te controla Bueno Pero él no lo sabe ¿Verdad? Wow Bueno ¿Qué? Le gustó Dar vueltas Vamos a dar más Bruno ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Bruno! Oh Dios mío Déjame de controlarme Estás loco Mira Tal vez no deberías Darme vueltas así Es demasiado Estoy mareado Ahora Chicos Menos mal que el muñeco Pudo no sabe Que le inyectamos El antídoto Bruno Lo tengo Lo tengo Atémoslo Muy bien Alina Ahora Nosotros solo necesitamos Más clavos esta vez Vamos Date prisa Mira Alina Ahora no se irá a ningún lado Es seguro Mira cómo lo atamos Vamos a abrirlo ya Vamos Abre esa cerradura Ahora muchachos Vamos a extraer el ADN De esta caja Y listo Vamos, vamos ¡Wopa! Está abierto Mira ahí está mi ADN Eh Alina ¿Qué? ¿Qué le pasa a tu ADN? Está vacío Es una caja de engaño Tal vez no tienes ADN Solo nos quedan cinco minutos Bien Volvamos a la cirugía Necesitamos abrir su barriga Escucha Si no lo logramos Al menos tendrás que coserte a tiempo Está bien Espero que funcione Vamos Bruno No tenemos mucho tiempo Tenemos que encontrar tu ADN Lo antes posible Alina Mira lo que he encontrado Esto es claramente Lo que estábamos buscando Mira las secciones de ADN Rojo, azul y plata Adelante Sácalo El ADN De tu muñeco Budu Era más corto que este Es una especie de ADN Bastante largo ¿Cuánto falta? Bruno Yo lo estoy intentando Alina No queda mucho creo O tal vez mucho O tal vez mucho Rayos Ahora Lina Se rompió Rayos Está bien Intentaré sacarlo todo Mira Se va para atrás ¿Y ahora qué haremos? No lo sé Se acabó el tiempo Esperabas vencer a un muñeco Budu Llegaron demasiado tarde El ADN que estás buscando Se ha disuelto dentro de mí Para siempre Y aquí viene de nuevo el ADN ¿Qué hizo? Me arrancó un mechón de pelo Y ahora viene la parte divertida Miren a quien tengo aquí Alina mira Es tu muñeco Budu Tenemos que detenerlos Y ahora Voy a activarlo Tenemos que detenerlo Sabes Es un poco tarde ahora Parece que debería empezar a funcionar Soy yo Alina Estás viva Qué genial Entonces qué Vamos a atrapar a esta gente Por supuesto que sí Alina Los tenemos ¿Cómo? Como verdaderos villanos Es así Ahora no pueden detenernos Es todo Mal por ti Hasta pronto Hola amigos Mi nombre es William Bruno Y Alina está conmigo hoy Hola chicos Y ahora son las 3 de la mañana Debido a estos videos Alina ha perdido completamente el modo Y a las 3 de la mañana como ahora Aquí estamos completamente despiertos Y listos para grabar los mejores videos para ti En el último video muchachos Han recopilado 20.000 comentarios Y gracias a ustedes estamos filmando este video hoy El cual ¿Qué haremos Alina? En este video llamaremos al sol y a la luna De los animatrónicos Usando bombas de baño Las compramos en una tienda especial Pero no les diremos nada al respecto Chicos Saben donde las conseguimos Así que no hablemos de esto otra vez Porque la información es realmente secreta Pero estas bombas realmente funcionan Por cierto ¿Dónde están? Estaban aquí en alguna parte ¿Escuchaste eso? Ajá ¿Qué fue eso Alina? No lo sé Pero creo que hay alguien aquí Y dejó caer algo Mira ¿Puedes darte la vuelta y ver quién está ahí? No esta vez No tengo mucha valentía hoy día Chicos Realmente no tengo miedo Pero Alina está muy preocupada ahora Pero hay una cosa que ayuda a Alina A reanimar su coraje Esto se llama Suscripción al canal Con cada suscripción a nuestro canal Ella se vuelve más valiente Y más valiente ¿Por qué les dijiste eso? Para que los chicos Que aún no están suscritos a nuestro canal Nos ayuden a ganar coraje Que para ser honesto También estoy un poco preocupado Muchachos Aquí está la escala de nuestro coraje Y necesito sus suscripciones Para que nuestro coraje Suba directo hasta el máximo Y así nos podremos dar la vuelta Y veremos quién está ahí atrás ¿Sientes eso? ¿Lo sientes? Se suscriben Se suscriben Los suscriptores Se suscriben Bueno Ahora estoy completamente seguro Bueno ¿Qué tenemos aquí? Escucha No hay nadie No hay nadie aquí Ahí están las bombas Mira ¿Por qué las pusiste en el suelo? Oye ¿Qué están haciendo aquí? Estoy tan contento de haberlos encontrado Pensé que ya las perdí Chicos miren Esta es una bomba de baño del sol Y esta es una bomba de baño de la luna Y se parecen mucho a los animatrónicos De verdad Mira Son iguales Idénticos Las instrucciones decían Nunca los tires al baño Después de las 3 de la mañana Al mismo tiempo Solo se puede usar uno a la vez Pero ya sabes que haremos Exactamente lo contrario Son las 3 de la mañana Y los arrojaremos al baño A la misma hora Y veremos que pasa Vamos ya Vamos a probarlo Entonces bueno Vamos Alina Esta vez te meterás tú Yo no voy a hacerlo Si por supuesto que yo Aquí hay dos impresionantes bombas Yo quiero probarlas ¿Vas a meterte con tu ropa o qué? Si Porque estas bombas de baño Solo deben lanzarse con ropa Eso es todo Alina Ya estoy aquí ¿Qué crees que va a pasar ahora? Nunca antes habíamos lanzado dos bombas de baño Al mismo tiempo Bueno eso es todo Yo creo que el sol Vendrá y va a jugar con nosotros ¿Y qué pasa si vienen juntos Como la última vez? Entonces tendremos grandes problemas Por lo tanto Tal vez es mejor pensar Si los lanzamos o no De todos modos Las botaremos ahora muchachos 3 2 Vamos Oh 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 Vamos, empezó, empezó Algo parece estar pasando Bueno, en serio, todavía no siento nada Pero me parece que ahora realmente debería empezar algo aquí ¿Compraste unos falsos o qué? Alina, todavía no se han disuelto por completo Mira cuánto más hay aquí Mira, hay mucho Quizás tienen algún tipo de juguete dentro Ahora se disuelve completamente y verás Vamos a intentar romperlos Eso es todo, chicos Las bombas se disolvieron por completo Ahora comienza la aventura Alina, mira lo que está pasando Alina, parece que está empezando a hacer efecto ¿Qué sucede, Will? Will, ¿eres tú? El chico Alina, mira Hola, amigos Nos encontramos de nuevo Él realmente llegó Bueno, juguemos y divertámonos La última vez no tuvimos éxito Pero esta vez lo tendremos ¿Por qué nos asustas así, demonio del sol? Alina, vamos, atrápalo Sí, me ocuparé de él ¿Qué es? Vamos, Alina, sacúdelo Eso es todo, lo atrapé Suélteme Lo llevaré al quirófano Suélteme Vamos, vamos, camina Suélteme Ahora te mostraremos Chicos, tenemos un montón de instrumentos médicos aquí Y ahora veremos ¿Qué es lo que hay adentro del sol? Vamos a jugar El primer paso es desabrocharle la camisa Pero aún queremos que el sol se parezca a un sol ¿Verdad? ¿Qué estás haciendo? Vamos a jugar Quiero jugar Tenemos que hacer que se calla de una vez Sol, ahora solo un minuto más y comenzaremos nuestro juego En todo caso, el sol es solo un robot Así que nada malo le pasará Ahora nosotros solo vamos un poco a apagarlo Veremos lo que hay adentro y luego lo arreglaremos Sí, es un animatrónico Así que no sentirá nada, eso es seguro Vamos a jugar Empecemos a jugar Va a ser divertido ¿Qué estás haciendo, chicos? Vamos a jugar Yo intento llegar a su unidad de poder lo más rápido posible Chicos, la última vez encontramos dentro de Freddy Un cable que era responsable de la fuente de alimentación Así que tenemos que encontrar este cable y cortarlo Vamos En los animatrónicos de Freddy era el cable verde Era el responsable de la batería Ahora lo cortaremos Y el sol debería apagarse ¡Oops! Lo corté Entonces Bueno, parece... ¡Jugar! ¡Jugar! ¡Vamos a jugar! ¡A jugar! ¡Rayos! ¡No era ese cable! Sigue buscando Tiene que ser algo no tan notorio Oye, mira, hay uno grande ¡El bris! Chicos, juguemos juntos ¡Será divertido! Mira Tal vez es este Vamos a intentarlo Y... Lo corté Esta vez lo apagamos ¡Sí! ¡Funcionó! Vamos, date prisa Mira qué otras cosas tiene Así que chicos El animatrónico del sol Ahora está apagado Definitivamente lo regaremos Pero por ahora está apagado Veamos qué hay adentro Y de qué está hecho Oye, mira Creo que cortaste demasiado Mira, Alina Creo que puedo ver algo ahí Pero debido a los cables Es difícil captarlo ¡Rayos! Ahora nosotros... ¡No dice que no está desmayado! Intentemos eso Escucha Ahora definitivamente lo hemos roto De todos modos Lo arreglaremos más tarde Pero es mejor Que ahora esté apagado Esta vez definitivamente se desmayó Pero lo necesitamos para una operación ordenada Para que se apague ¿Qué es esto? Oh, chicos Miren Bombillas ¿Una bombilla? Es una bombilla de verdad Está hecha en China ¿Por qué él se comió una bombilla? Creo que es muy simple Él es el sol Y se siente atraído Por todo tipo de cosas luminosas Y lo más probable Es que simplemente Se lo comió Para que la luz estuviera dentro de él Entonces, según tu lógica El sol brilla tan fuerte Solo porque tiene una bombilla adentro Quizás no solo con bombillas Miremos más Y yo me quedaré con esto Bueno, está bien ¿Qué más hay aquí, chicos? Veo que hay muchas cosas En serio Oye, oye Mira, ahí Agarra eso Veo algo más profundo Definitivamente hay algo ahí Alina Mira Son un montón de malvaviscos Entonces, aquí Y aquí está un paquete completo ¿Y qué están haciendo dentro del animatrónico? Bueno, mira Hay otros dulces aquí Es como un huevo de chocolate ¡Entero! Mira, aquí hay chupa chup Y algunos dulces ¡Wow! Oye, espera No hagas eso Estaba dentro de su estómago Así que lo digirió Y tú estás comiendo esa comida Digerida Así tendré menos trabajo ¿Por qué no tendré que poner de nuevo esto adentro? No hagas eso Frente a la cámara Está bien, te lo pido Chicos A Bruno le gusta comer todo De extraños lugares Lo único que no entiendo Es por qué el sol se comió Todo de estos dulces Realmente no lo necesita para existir Es un robot ¿Recuerdas que el sol estaba en el parque de diversiones? Estaba jugando con los niños Y aparentemente les quitó los dulces y se los comió Estoy segura de eso ¿Qué clase de profesores dice que le roban los dulces a los niños y se los come? Y ni siquiera los desempaca Sí, probablemente estaba preocupado que tuvieran caries No te comas eso, por favor Definitivamente lo tiraré más tarde Chicos ¿Ustedes tampoco creen que William Bruno los va a votar? Si no lo creen Escriban en los comentarios Puede que haya una hamburguesa aquí Y bien, ¿qué hay ahí? Espero que no sea comida Escucha Esto en serio es extraño Mira ¿Son globos? Sí Esto En serio Son globos con aire Pero, ¿cómo lo explotaron ahí dentro? Hay un montón de engranajes y cables Con cualquier chispa podrían explotar Pero todos están bien Y yo estoy sorprendida de que sean tan pequeños Así que han estado aquí por mucho tiempo ¿Lo ves? Escucha Tal vez hay algo dentro de los globos No, están vacíos Espera Escucha ¿Fue en el almacén? Parece que sí Anda, revisa pronto Vamos Y yo me quedaré aquí a cuidarlo O si no, se escapa Y los otros animatrónicos vendrán a salvarlo Yo lo vigilaré ¿Oíste? ¿Por qué siempre yo voy a los lugares más extraños? Chicos Vayan con William Bruno Y yo me quedaré aquí por ahora Chicos Hay alguien tirando cosas en el almacén Oh Dios Es realmente arriesgado ir ahí para mí Pero debido al hecho de que muchos de ustedes Se suscribieron al comienzo del video No puedo decepcionarlos Así que seré valiente Y veré ¿Quién hace esto? Chicos Este es Chica El que está ahí en nuestro almacén Necesitamos informar a Alina sobre esto Bueno chicos Creo que encontré algo más Alina Alina Chica está investigando en nuestro almacén ¿Cómo que Chica? Mira Probablemente Porque nosotros tiramos dos bombas de baño Al mismo tiempo Yo creo que Algo salió mal Y no solo vino el sol También El resto de los animatrónicos Tal vez solo Vinieron a rescatarlo Recuerda Los animatrónicos Vinieron a salvar a Freddy esa vez Y ahora el sol Mira Sea lo que sea Creo que necesitamos Acelerar nuestra operación Veamos ¿Qué más hay ahí? Ah ¿Qué? ¿Este es Steve? ¿Entonces hay algo más? Chicos Estos son juguetes de peluche Uno más Chicos Este no es solo un peluche Miren lo que hay dentro ¿Lo ven? Es un unicornio Que se convierte en gato volador O rayos Es como el sol y la luna Que pueden convertirse entre sí Dependiendo de la situación Pero es interesante ¿Por qué el sol se comió los juguetes? Quizás estos son los juguetes De los niños Con los que estaba jugando el sol Eran sus juguetes favoritos Escucha Cada vez creo Menos y menos Que el sol Sea un buen profesor ¿Qué maestro normal Tomaría los juguetes De los niños Y se los comería? Mira Tal vez el sol Solo estaba jugando Con estos juguetes Y accidentalmente Se los comió No lo sé Pero hay que seguir Mira Hay un cable aquí ¿Qué estás haciendo? Mira Hay animatrónicos Así que cierra la pared Por si acaso Vamos ¿Es un cable? No es un cable Es una linterna Parece que hay otro ahí ¿Cable o linterna? ¿Linterna? ¿Para qué la neces... Ah, seguro Se come todo lo que brilla ¿Para qué necesitamos una linterna? Escucha Una linterna gratis Será útil De todos modos ¿Y dónde está la luz? Alina Alguien vino Te lo dije Espera Si las luces se apagaron Entonces el sol Debería Convertirse en luna Espera 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 No te preocupes Para empezar Lo hemos atado Así que Estamos a salvo Y en segundo lugar Debemos actuar con decisión Tendrás que encender la luz Y mientras tanto Siga la operación ¿Por qué siempre voy A las misiones más peligrosas? Tal vez puedas ir tú esta vez Pues está bien Iré Y tú te quedarás a solas Con la luna Eso es todo Me voy Escucha Voy yo Yo sé dónde está el interruptor De hecho Una vez quise ser electricista Sabía que haría eso Porque le tiene mucho miedo A la luna Después de esa vez Y yo no la tengo miedo Para nada Chicos Veamos qué hay dentro De la luna Porque probablemente La luna tenga algo Mucho más interesante Que el sol Porque la luna Es un personaje malvado ¿Verdad luna? Igual no me va a contestar Entonces Debe estar por aquí En alguna parte Chicos Esperen Parece que hay alguien ahí Chicos Esta es Bonnie Parece que apagó Todas las luces Rayos Lo bueno es que Al menos no me vio Ahora Él se irá Y yo volveré A encender la luz Creo que Bonnie se va Esta es la oportunidad De encender las luces Bueno Vengan conmigo Entonces Oh rayos Este interruptor Chispea por todas partes Parece que Bonnie Lo arruinó De alguna manera Bien Ahora intentaremos Ah rayos No No puede ser Esto no es una opción Ah Está bien Intentaré encontrar Otro interruptor Ah Entonces Ahora podría funcionar Aquí Rayos Esto es de Android No sé cómo trabajar Con Android En absoluto Está bien Ah No Está totalmente perdido Aparentemente Bonnie arruinó Todo el sistema De suministro de energía Para nosotros William Bruno Se fue Y mi tarea Ahora Es ver lo que hay Dentro De esta luna Bien chicos Tenemos que darnos prisa Oigan ¿Escuchan eso? Chicos Esto es Una cadena Pero ¿Por qué es tan larga? Escuchen Todavía no tengo idea ¿Por qué esta cadena Estaba dentro de la luna? Aunque chicos Creo que sé Por qué estaba dentro de la luna Porque Ella ató A los niños Desobedientes Con esta cadena Y los mantuvo Encadenados Por lo tanto Esto debe conservarse Como una prueba Para después Y bien Veamos Qué otras cosas Hay dentro ¡Ay! Hay algo afilado No entiendo Chicos Hay algo de vidrio Aquí Se parece mucho A una bombilla Recuerdo que Dentro del sol También había una bombilla Pero estaba entera Y dentro de la luna Está rota Entiendo que el sol Necesita una bombilla Para brillar Y para que la luna Necesita una bombilla Chicos Espero encontrar algo Súper interesante Para luego lucirme Un poco frente a Bruno Y enseñarle Lo que encontré ¿Qué es esto? ¿Un cable? Chicos Esto no es un cable Es una cuerda Y no se termina No puedo imaginar Cuántos niños Se pueden atar Con esta cuerda Estoy segura De que esto no es todo Escuchen chicos Estos pensamientos Me están haciendo sentir Muy incómoda Esto es espeluznante No me gusta Chicos ¿Saben qué? Espero que Los animatrónicos De los que hablaba William Bruno No estén aquí Y saben que Si ven a alguien aquí Bueno Háganmelo saber Tal vez Escríbanlo en los comentarios Que aquí Hay un animatrónico Alina Corre Realmente me siento Muy incómoda Pero creo que Hay algo más terrible aquí Chicos Tengo mucho miedo De meter la mano Tal vez Hay algo Algún tipo de Trampa ¿Saben? Y me quedaré Sin mano Bueno está bien Hay algo suave ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Chicos Son calcetines Mejor dicho Son pequeños calcetines Miren Está todo mordido Tiene huecos ¿Entienden eso chicos? Son los calcetines De los niños pequeños Quizás la luna No solo los ató Sino también Se los comió Chicos Miren esto Hay más calcetines Escuchen Ni siquiera voy a contarle Esto a Bruno Espero que esto No sea verdad Pero la prueba Está en mis manos Escucha Lina No logré encender Electricidad Pero encontré Un generador Y también conocía Tantos animatrónicos En el camino ¿Qué está pasando aquí? Es un pedazo De hielo Hay un montón De hielo Dentro de la luna Animatrónica Ah La luna Es uno de los planetas Más fríos Dijiste ¿Animatrónicos? Sí Hay muchos animatrónicos ¿Hay muchos acaso? Solo vi a uno No No hay uno Cuando recogí el generador También vi una escalera De resortes ahí ¿Quién está con nosotros? Escucha No hay tiempo Para discutir esto Por lo menos Encendamos estas lámperas Con la ayuda Del generador Ahora Lina Tendrá electricidad Aquí está nuestra salida Bueno ¿Estás lista Para que brille el laboratorio? ¿Qué hay la luz? Vamos Más Tú puedes Hay luz Vamos a comenzar Con la operación No nos demoremos Sí Dijiste que hay más Animatrónicos Bueno Bueno ¿Y esto? Ah Mira Un botón negro y rojo Oye Recuerda que es mejor No presionar algo así Vamos Bueno Esto ni siquiera funciona Ni siquiera es un solo Sonido ¿Qué tal es? Niños Basura Se despertó Parece que se encendió Ah Ah Corre Lina Corre Vámonos Niños Malos Los castigaré Es hora De que duerman Te dije Que no presiones Ese botón Le dije Escucha ¿Tú estás viendo eso? Sí lo veo Corre 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 Espera Chica Vamos Salgamos de aquí Mira Vámonos Corre Hay alguien más ahí ¿Quién? Mira ¿Dónde? Vamos Vamos Sígueme Lina Bruno Chicos Se escapó Springtrap Estaba aquí Lina Puedo esconderme aquí ¿Dónde está Lina? Escondámonos chicos Vamos Entren Bien chicos Parece que no hay nadie aquí Exacto Empezamos todo Con las bombas de baño Solo tenemos que embotar el agua Vamos Alguien trabó la puerta Chicos En serio Está sellada Exacto Bruno Bruno ¿Puedes oírme? Sí, sí, sí ¿A dónde fuiste? La puerta al baño Está sellada Necesito una palanca Una palanca Rápido Voy ahora Espera Chicos Ahí dentro está la bañera En donde disolvimos las bombas Y si botamos el agua Entonces el sol y la luna Desaparecerán Y con suerte Todos los animatrónicos también Esperamos a Bruno Rayos ¿Dónde estará esa palanca? ¿Dónde? Pero lamentablemente No es esto Chicos Tengo muy poco tiempo Y lo más probable Es que no tenga tiempo De encontrar lo que busco Pero tengo esta caja Una caja mágica De me gusta Cualquier artículo Aparece aquí Que se necesite En el momento Para sobrevivir Solo necesito Llenarlo De me gusta Déjenme saber Que pueden hacerlo Vamos chicos Empujemos ahora A todos ¿Quién está viendo Este video Ahora mismo? Haz clic en el botón Me gusta Y nos darás vida A mí Y a Lina Vamos chicos y chicas ¿Quién pondrá más me gustas? Oh Muchos likes están aquí Oh Eso es todo Atrapé todos Oh Eso es todo Espere Ah Y tengo dos más aquí Muchas gracias entonces Oh Oh Vaya Justo lo que necesito Rayos Tenemos que llegar rápido Con Alina ¿Dónde rayos Está William Bruno? Aquí estoy Alina Oh Oh Genial Hay luz aquí ¿Vieron eso? Ayúdame Vamos A la cuenta de tres Tres Oh Nos deshicimos Del agua Son imatrónicos Ya deberían haberse ido Miremos detenidamente De repente algo salió mal Y todavía están aquí Vamos a ver Ah Ah Alina No hay nadie